Escribir Escribir para curar En la carne abierta En el dolor de todos En esa muerte que emana en mí y es la de todos Escribir para ahuyentar la angustia que describe sus círculos de cóndor sobre la presa Aunque en el alma no En el alma la estimación del tiempo que concluye Y es arriba algo más que un silencio con ojos semiabiertos Escribir Como condescendencia y como rebeldía Sin elección, sin pausa Porque se va la luz, las fuerzas se le acaban Y el ser se va de vuelo en las garras de una ave carroñera Escribir Para decir el grito Para arrancarlo Para convertirlo Para transformarlo Para desmenuzarlo Para eliminarlo Escribir el dolor para proyectarlo Para actuar sobre él con la palabra Escribir Para descansar Escribir que el sol en invierno es hermoso Por no llorar tan dentro Por no llorar tan dentro, tan a escondidas Escribir Hasta la extenuación Para que se derrame el dolor contenido desde el inicio del mundo Escribir para rebelarse Sin provecho A pesar de la derrota ya prevista Porque no hay rebeldía Porque no hay rebeldía que no esté justificada Ni violencia que no sea en el fondo inocente Escribir Con derecho al llanto Escribir para curar Escribir para guarecerse Escribir Como si cerrase los ojos Para no cerrarlos Para mover la mano y seguir su curso Para sentirse viva Aún Para aplazar la angustia Como simulación Para guiar la mente y que no se desboque Para controlar lo controlable Escribir Como quien deja la luz encendida Y duerme de pie sobre sí mismo Para saldar las cuentas con el miedo Escribir Para reorganizar Escribir Sin hacer concesiones Escribir Como quien desespera Para cautelizar Para tomarle las medidas al miedo Para conjurar Para morder de nuevo el anzuelo de la vida Para no claudicar Escribir Para apuntar al blanco Escribir Con palabras pequeñas Palabras cotidianas Palabras muy concretas Palabras ojo Palabras animales Palabras boca de gato Ásperas por dentro y por fuera Suaves como Tal vez Palabras latigazo Como Demasiado Y Tarde Escribir Escribir Para no mentir Para dejar de mentir Con palabras abstractas Para poder decir Tan solo lo que cuenta Decir que a las once De la noche de hoy Mientras la luz Calienta el lado izquierdo De mi almohada Y la sábana verde Se desdobla en el espejo Del armario Estoy en mí En el lugar en que Acostumbro encontrarme En este aquí Hecho de extraña duración En lo mismo Repitiéndome La carne dolorida Los huesos lastimados Los nervios La piel tirante Amoratada El pelo encanecido El grito Solo postergado Y hoy A las once De la noche De hoy Mientras la luz Calienta El lado izquierdo De mi almohada Muere un niño O dos O no sé cuántos Mueren Y una anciana Dice sus últimas palabras O no las dice Y muere Y es otra La que habla Pero no habla Dice Apenas dice Y muere Sin decir Apenas Nada Y algo Se me atraganta Tal vez Un alarido Largo Como las once Horas De esta noche O tal vez La conciencia Que duerme Encendida Como una lumbre La conciencia De todos Los que mueren Como una fogata Un espantoso Incendio Que prende En las ventanas De la ciudad Y en el mar No se apaga Una conciencia Absurda Una antorcha Horizonte La conciencia De todos Los que saben Que se están acabando En sus huesos De antorcha Hoy Mañana Siempre Escribir Todas las muertes Son mi muerte Mi grito Es el de todos Y no hay Consentimiento Escribir Escribir Para consentir Escribir Para rebelarse No hay lugar Para plegarias No hay lugar Para el sosiego El ajuste El ajuste De las almas Se hace En rebeldía Estamos solas Y nos pertenecemos En nosotras Está el poder Somos Un pueblo De almas En rebeldía Despertad Lo que escribo aquí Se traza En el aire El dolor Es la senda El dolor Es el medio Por el dolor La fuerza Que combate El dolor Y lo transforma Por el dolor Deshago Mi dolor En lo ajeno Y el ajeno En el mío Escribir Para desesperar Por todos Los que están Por todos Los que fueron Los desaparecidos Escribir Para cuidar Sus desapariciones Para alimentarlas Para que no se enturbien No tan pronto No tan siempre Pronto Escribir Para desestructurar Para vencer Las estructuras Para contradecir Lo dicho Para demoler Escribir Para desestimar Para aprender La delgadez Del trazo Su vacío Habituarse a él A su insignificancia Escribir Para insignificar Escribir Inútilmente Para ejercer Lo inútil Para abrazar Lo inútil Para hacer De la inutilidad Un manantial Escribir Como sortilegio Volé Volé esta madrugada Tan solo Tan solo entrar De las almas De las almas De las almas Aguecando Del asiento Se pone un abrigo De cuero Lleva gafas oscuras Se vuelve Su espalda Es ancha Se dirige A la puerta No sé No sé qué hará mañana No le conozco Ha cruzado La vía El cristal Me devuelve Mis ojos Y esa tristeza Que se mide En mis labios El hombre joven Tal vez camina Hacia una casa Tal vez Sea su casa Escribir En mi rostro El paisaje Atravesándolo El paisaje Escribir Tiene las uñas recortadas Escribir Se desprende Muy lenta De una frase La desliza En el cuaderno Y espera Tiene las uñas Recortadas Y una blusa De encaje Lleva una bolsa De color violeta En las rodillas Cuando respira Hace juego Con los versos De Silvia Platt Hay un desfiladero En su mirada Y no termina De cruzarlo Escribir Para confundir Las palabras Y que las cosas Aparezcan Campos de limoneros Cargados con sus frutos Y canizales Separando sembrados Y vinagreras Cubriendo de oro Los taludes Que las cosas presionen Que un mundo Se abra paso Es invierno Y ya crecen El trigo y la alfalva Aún hay campo Entre ciudades Y hermosos pueblos Y una anciana Se sienta en un portal Con un rayo de sol En su regazo La tierra arada Aumea bajo el sol Y los olivos jóvenes Tensan sus cuerpos Retorcidos Hacia el cielo Creciendo Crecer es ascender Crecer es ensancharse Crecer es romper Ver límites Crecer es invadir Que estallen los cristales De mis manos Que abran ojos En las letras Hileras de olivo Sus sombras paralelas Escribir Escribir para rastrear Escribir Para perdonar Para ser perdonado ¿Dónde? ¿Dónde hallaré Al sacerdote Al mediador Aquel que tenga Conocimiento De los límites Y el poder De traspasarlos? ¿Dónde hallaré Aquel capaz De arder Sin consumirse Y entre los muertos Y los vivos Ecualizar Transformar Bendecir? Escribir Escribir Para hallar La paz Después de haber Hablado Con los muertos Escribir Para sellar La paz Para conciliar En mí Para perdonar En mí Escribir La culpa Misma Que golpea Y se ligúa En el pecho Y surte Y es agua Que emana Con fuerza Y que nos une Agua que forma Remolino De amor Irradiando Todas las culpas Son el mismo Sufrimiento El de existir Queriendo Queriendo Serlo todo Queriéndolo todo Y todo Está en mis manos En esta encrucijada Donde permanecemos El tiempo suficiente Para sufrirlo todo En mi interior Barrunto El gran estruendo Todo el dolor Del mundo Me pesa Entre los muslos Abrir los ojos Ved Es tan terrible Vivir Quien sobrevive Saluda Morituri Somos todos Toda la historia De tu estirpe Está presente Y te reclama Como crisol Eres La mediadora Operas En ti misma El milagro De la conciliación Y de repente Soportas El peso del mundo Y su dolor Lo bebes Todo entero Agradecida Agradecida Escribir Porque crujen Las rodillas Y hay como un sueño Esperando ser soñado Justo detrás Del dolor Hoy Tal vez Tal vez Tal vez fue feliz También ella Ese día Escribir Para arquear El espinazo De las letras A imagen Del dolor Para trazar Las líneas De la vida Líneas Que se encogen Líneas Retráctiles Como nervios Apresados En la carne Como venas Quebradizas Venenos Infiltrados En las arterias Líneas Que merodean En torno Al corazón Calado Por la angustia Y el cansancio Líneas Como cables Tendidos Entre una vida Y otra Menos vida Líneas Ultracortas Líneas Entrecortadas Líneas Respiradero Líneas Túnel Para desembocar En el horizonte Recuperar allí Las fuerzas Del principio Pero Líneas Quebradas Presionadas Oprimidas Líneas De vuelta Atrás Combadas Sobre el tiempo Que queda El tiempo Que nos queda Termitero O volcán Vaciado Por los seres Los insectos La lava Que operan Desde dentro Líneas De retroceso Si fuesen Solo al sueño Pero no Más abajo Escribir Como quien Muerde un rayo Con los brazos En cruz Escribir Escribir Que sus pulmones Se cerraron Como las alas De una mariposa Dejó un rastro De polvo azul En los dedos De quienes fueron A tocarla Escribir Las olas El mismo dolor Y hay un espacio De nada De nada Escribir 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 Para curar Escribir En la carne abierta En el dolor De todos En esa muerte En esa muerte Para aplazar Para aplazar la angustia Escribir Escribir Se acaban Y el ser Se va de vuelo En las garras De una ave De carroñera Escribir Escribir Para decir Para decir